Así comienza el resumen de carreras y noticias del miércoles 11 de octubre de 2017, reunión número 92 de este año. Comenzamos con la primera carrera, el premio Calderona para lleguas de 5 y 6 años perdedoras sobre 1.600 metros. Aquí se impuso el 8, Star Pete, la hija de Star Dabler que pertenece al estupe pergamino. Fue llevada la victoria por Jerónimo Joaquín García, ganó por medio pescueso, se aguantó en el disco 6.60, ganador 1.38.58 para La Villa, hoy estado normal. La segunda carrera de San Isidro fue el premio Guernica sobre 1.400 metros, todo caballo de 6 años y más sea ganador de 3 y más carreras. Parecía que se venía Radio Call el 2, pero finalmente prevaleció en el disco el 5 Perfect Delivery. El hijo de Perfect Performance fue llevado de mano firme por Juan Carlos Noñiga a la victoria, medio pescueso, en la sentencia 4.10 a ganador 1.22.97 para el criado por Iván Pavlovsky. La tercera, el premio Pleyel sobre 1.100 metros y ganó el 3, conspirada para el Stutz San Lorenzo, Norberto Ricci, el entrenador. Eduard Rortea Pagón, el jockey, 1.85 ganador, 1 cuerpo y medio en el disco, minuto 5 segundos, 43 centésimos para las 11 cuadras. Cuarto turno San Isidro fue el premio Nigelback sobre 1.200 metros, yeguas. Se vino de un viaje el 4, fresca forever, Luis Bay, el jockey tucumano, la llevó al triunfo a la pupila de Alberto Calcaño, que es una hija de Everpeace, 3.90 ganador, 4 cuerpos en el disco, 1.10.76 en los 1.200 metros. La quinta carrera fue el segundo turno del premio Pleyel, también sobre 1.100 metros, se definía casi casi en el disco con la victoria del número 5, muy atormentada. Facundo Coria la condujo a la victoria, 1.634 para los 1.100 metros, 8.30 ganador, la entrena Marcelo Reale para el Stutz, el Vulcán, a la hija de Store Play. La sexta carrera fue el premio Champagne, sobre 1.600 metros, y aquí impuso condiciones el 8, rubio nuclear, entrenado por María Fernanda Álvarez, este Tordillo, hijo de Sensational, fue conducido por Wilson Moreira, lograba su primera victoria. De la jornada, 4.70 ganador, 1.36.82 para el Stutz, la Rosa Fiel de Corrientes, criado en la pasión. Séptima carrera, premio Galileo, sobre 1.100 metros, ganó, y muy bien el 4, Don Mirón, con Gustavo Nicolás Villalba, Stutz, Ciudad Amigos. Ganó por varios cuerpos que fueron 5.450, ganador 1.0548 en las 11 cuadras para este hijo de Mutagdín. La octava carrera de San Isidro fue el premio Esquerzo, sobre 11 cuadras también, que ganó el número 12, Señor de los Cielos. Se quedó en los partidores el favorito, el 1, Yembe. Y Señor de los Cielos fue conducido por Wilson Moreira, que lograba su segunda victoria de la jornada. 5 pesos a ganador, medio cuerpo en el disco, 1.0570 en los 1100 metros. Novena carrera, con el triunfo del número 9, Gírgolas, revisitada como favorita. 2.35 ganador para la hija de Lisa Raylan, Pablo Zagajial el entrenador, William Pereira el choque aprendiz. Ganó Gírgolas del Stutz Las Acacias por medio cuerpo, 1.2464 en los 1400 metros. Décima carrera, con el triunfo del número 2, Rupia Real. ¿Saben por dónde? Por dentro. Parecía que se venía con la victoria el 4, Hard Quality, pero finalmente en el disco, en una linda definición, ganó el número 9, perdón, el número 2, Rupia Real. Otra vez Gustavo Villalba en doblete de victorias, Pablo Alagón el entrenador, 27.35, cabeza y hocico en una definición cerradita. Un décima, el premio El Garufa, 1.200 metros, que vino de un viaje el número 1, Misura, con Pablo Falero. Mario Palacios entrena a esta hija de Gran Reward, del Stutz Los Eduarditos de Rosario, 4.30 ganador. Un cuerpo y medio en el disco, un minuto 11 segundos, 34 centésimos para las 12 cuadras. El 11 de septiembre de 1955, Juan Manuel Fangio lograba el tercero de sus cinco títulos mundiales de Fórmula 1. Un mes después, en el hipódromo de San Isidro, se corría la 65ª edición del Gran Premio Jockey Club. Y Tatán se adjudicaba la prueba más antigua del turf argentino. Aquel año, Fangio brillaba en los autódromos del mundo y Tatán lo hacía en San Isidro. El sábado 14 de octubre, venía el hipódromo de San Isidro a vivir la carrera más antigua del turf argentino. Así llegamos a la prueba central del día, el clásico calidoscopio sobre 2.400 metros, accidentada. Prueba donde lamentablemente su primer accidente, el 1, Paseyo, tuvo que ser sacrificado el hijo de Heliostatic. Y Osvaldo Alderete trasladado al sanatorio de la Trinidad con politraumatismo, pero por suerte ya está mucho mejor. La victoria fue para Calcolatores, con Juan Cruz Villagra, Juan Javier Ezechuli, su entrenador, ganó por varios cuerpos 5.85 a ganador. La décimo tercera, el premio Cumbrecita, sobre 1.400 metros, impuso condiciones el 1 Star Félix con Luciano Cabrera. 3.50 ganador, derrotó a Asic Future en el disco. El entrenador Paul Jax Olivier, tres cuartos de cuerpo, un 11.28 para los 1.400 metros. Perdón, para los 1.200 metros. Y nos metimos de lleno con la décimo cuarta carrera, el premio Lefty, con el triunfo del 2, So Strange. Con Eduardo Ortega Pavón, que lograba su segunda victoria de la jornada. Franco Natalini, el entrenador, 3.75 ganador. Un cuerpo y medio y tres cuerpos y medio en la raya 1.24.37 para los 1.400. Décimo quinta, premio Knock, también sobre 14 cuadras. El triunfo del número 10, Eolo Lunar. Logró el trébol de San Isidro, conducido por William Pereira, que también logró doblete en la jornada. El aprendiz de moda, 14.15 ganador, 1.23.76 para el del Estud, Franquitote Azul. Dicimos sexta carrera, el premio Cumbrecita, segundo turno. Ganó el 12, qué vida nocturna. Anselmo Zacarías aguantó allí en la meta. Norberto Ricci, por dos, el entrenador. Medio pescuezo y tres cuerpos y medio, 1.23.93. Pesa ganador, 8.35 para el del Estud, la burbuja de Rosario. Cerramos este resumen de carreras y noticias con la decimoséptima y última competencia del día. Con victoria sorpresiva del once, pasión a su grana, digo, por el dividendo. 19.55 ganador. La yegua del Estud, Juanitos, que entrena a Julio San Canaro, que llegó al triunfo Eduardo Ruarte. Ganó por dos cuerpos, 1 minuto 25 segundos, 49 centésimos para los 1.400 metros. Los dobletes para Perfect Performance, segunda y décima carrera. También para Norberto Ricci, en la tercera y décima sexta. Para Wilson Moreira, Gustavo Nicolás Villalba, Eduardo Ortega Pavón y Wilson Pereira. William Pereira. El 14 de octubre, sábado, es la jornada del Gran Premio Jockey Club. Desde las 12 horas hay pozos por 4.716.385. Y se corre la segunda gema de la triple corona. El 14 de octubre, 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 el 14 de oct